hola amigos les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal Jeren hoy vamos a estar analizando un review sobre este nuevo paquete de elementos gráficos que se llama infinity tools de la gente de motion factory bueno y especialmente de la página pitch flow este es muy diferente al resto más que nada son como proyectos ya armados proyectos de astrefex netamente que bueno tiene una gran variedad de cosas como diagramas escenas con títulos con background cajas de texto llamadas de acción como pueden ser lower tiers tiene contadores de números elementos para webs cualquier cantidad de forma de capas de forma o de elementos de redes sociales transiciones también e incluso inclusive hasta mokats de dispositivos como laptop o iphone en fin que es un digamos es una herramienta como su nombre lo dice infinity tool porque sirve bien para armar como como proyectos más complejos o sencillamente proyectos bastante simples que ya vienen ya vienen ya como predefinidos no donde nosotros podemos modificar los colores y lo mismo de siempre así que vamos a hacer un pequeño revisado sobre este nuevo paquete que la verdad que está muy genial y que como siempre ahorra mucho tiempo ahorra mucho dinero porque el comprar un paquete de esto que quizá podríamos comprar proyectos individuales por ejemplo en esta página como en vídeo hype un proyecto de este que quizá puede costar no sé quizás unos 100 dólares o 50 dólares y te ahorra muchísima plata así que si no has visitado mi tienda con plantillas animadas que podrás usar en tus proyectos presentaciones redes sociales y mucho más visita mi perfil en selfie.com y mira todo lo que he creado para ti ya estoy aquí lo que es dentro de las tres veces y bueno este digamos la este sería como el plugin de motion factory que es una extensión más que nada que se instala en el aster effects una vez que lo instalamos importamos el proyecto que hayamos comprado en este caso el de infinity tool porque no es el único que ellos tienen tienen muchísimos más de hecho luego vamos a hacer un revisado aparte de este en otro vídeo tenemos entonces el infinity tool para aster effect 2019 y bueno aquí está un poco de lo que yo les hablaba no tenemos por ejemplo escenas simples donde además nosotros podemos ver aquí como una una previa de lo que de lo que trata por ejemplo esta que dice victory sencillamente nosotros la seleccionamos le damos clic derecho le decimos abrir o incluso pues podríamos como moverla quizás a una carpeta o un proyecto que nosotros ya tengamos abierto como esto también que podemos agregarlo un proyecto o simplemente eliminarlo de aquí vamos a abrirlo esperamos un segundo que él importe eso y aquí lo tenemos fíjense que es muy genial este digamos este este paquete porque aparte de que de que tiene estos proyectos ya activado tiene como digamos ya viene configurado con ciertas cositas que nosotros podemos editar desde aquí mismo entonces fíjense que por ejemplo dice texto 01 victory yo pudiera colocarle aster after y fíjense que automáticamente se cambia podríamos ponerle aster effects bueno ahí vemos que quizás como que el ancho del texto no 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 da para ello quizás habría otra opción por ejemplo aquí tenemos los colores incluso no sé qué tanto se puede modificar esto podemos seleccionar si quiere con background si queremos que tenga estos iconos por ejemplo aquí tenemos px company por ejemplo esta otra frase también todos estos como podemos ver por ejemplo a nivel simple podemos como como hacer que el modificar los títulos principales no entonces ahí tenemos por ejemplo esa entrada de texto que dice aster effects voy a en este instante solamente dejar la palabra after entonces tendríamos algo como eso no fíjense que abajo dice en inglés place your footage here donde nosotros podemos colocar un fondo de pantalla allí supongo yo que esto vendría a ser en la parte de aquí podemos seleccionar la capa settings o ir a los controles de efectos y fíjense que viene con los colores predefinidos que ya habíamos visto antes y aquí quiere que si queremos para crear o si no queremos para crear tenemos texto 1 y si entramos nosotros acá podemos ver que precisamente esta es la composición donde podemos nosotros colocar nuestro de nuestro nuestra imagen si nosotros vamos por ejemplo a proyecto yo puedo importar una imagen cualquiera y colocarla justo allí ok volvemos a la escena simple y fíjense que bueno ya tendríamos armada lo que sería la composición estos iconos en verde que ustedes ven allí eso no están no se preocupen porque son como elementos guía más que nada entonces así podemos nosotros tener una infinidad de opciones acá y podemos seguir viendo otras escenas como esta catalogo nothing good que son de escenas más que nada no tenemos también entonces como les dije tenemos de títulos están súper bueno fíjense por ejemplo este que dice cheers o este font pack este se ve muy bonito podemos abrirlo vamos a decirle no guardar a este porque lo que hace es abrir y cerrar un proyecto para poder tener no son en simultáneo tenemos este no entonces grid hops fíjense que bueno aquí lo vemos nosotros que que podemos editarlo aquí entonces nosotros podíamos colocar toots after entonces tendríamos tendría que cambiar este after y este también toots y fíjense como podemos fácilmente nosotros cambiar y aquí modificar ese color quizás colocarlo en color no sé como un cian por ese entonces es súper genial no a mí me gusta mucho esto creo que esto está en de hecho enlazado con lo que es esencial graphics que viene de hace un par de versiones con astrefex el cual podemos agregarlo como las principales parámetros de la plantilla o del proyecto y podemos editarlo desde aquí mucho más fácil no entonces volvemos al principio de la digamos de la herramienta podemos seguir viendo los otros por ejemplo elementos web más que nada esto está genial para los que de repente nos dedicamos al desarrollo y diseño de sitios web y a veces necesitamos que nuestros clientes puedan visualizar como una idea o el prototipo de lo que de lo que se va a realizar con el producto o con el sitio web esto está muy genial podemos incluso ver plantillas para Instagram como para posteos o historias de Instagram no podemos aquí ver cajas de texto esto está súper genial como para hacer pequeños inserts fíjense que esto está súper genial todo esto tenemos también algunas de formas capas de forma que ya vienen preanimadas fíjense que esto lo podemos nosotros ir añadiendo supongamos que yo lo quiero añadir a esto no sé añadamos esto y le decimos añadir al proyecto ok y a ver dónde nos lo agrega aquí estaría y podemos agregarlo aquí y ahí está entonces tenemos la animación de digamos de ese de ese elemento gráfico igualmente aquí nos deja cambiar color como nosotros querramos y lo ponemos de otro color verde entonces así podemos ir combinando entre proyectos y otros no por ejemplo agregar iconos de elementos sociales como son estos que son algunos botones para suscribirse o para dar las gracias o agregar algún background por ejemplo yo quiero agregar eso a este proyecto abro aquí en el panel proyecto lo arrastro aquí al fondo ok y se supone que deberíamos tener que deberíamos tener un fondo sobre todo esto bueno que habría que quitar el modo tímido y ponerlo por encima ahí está y colocarlo así entonces allí ya tendríamos un fondo y así nosotros podemos ir modificando muchísimas cosas y personalizando nuestros propios proyectos con toda esta herramienta no tenemos contadores de números como ésta está muy bonito está súper genial tenemos por ejemplo aquí tenemos por ejemplo aquí como formas más compleja como ésta quizás como ésta son más transiciones también incluso que aquí vienen por defecto todas en con digamos una gama de colores en azul pero todo esto se puede modificar recuerde que esto es totalmente personalizable parece que aquí también tenemos incluso como logo reveals parece que no no se cargó pero es parte del proyecto también tenemos por ejemplo en qué tipo de modificando que tenemos unos dispositivos comokab de dispositivos como por ejemplo como un Apple Watch teléfonos smartphones tabletas en fin esto está muy muy genial podríamos abrir este vamos a cerrar este decimos que no queremos guardar y esperamos unos segundos y fíjense que ahí lo tenemos y miren que genial por ejemplo este render como de una portátil y knife así que bueno amigos este ha sido el digamos la herramienta de motion factory la verdad que yo se los recomiendo mucho infinity tool es genial viene bastante completa yo sé que han venido un cierta cantidad de reviews y mucha comparación de muchos paquetes yo la verdad que les recomiendo y les sugiero que se vayan por uno solo o se vayan por el que más vean no 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 intenten aunque sé que igual es difícil adquirirlos para algunos pero no les recomiendo que los adquieran todos pero sí que se enfoquen en uno que ustedes les guste mucho que ustedes vean que les más útil para lo que ustedes hacen e inviertan en ese y estoy seguro que les va a valer mucho la pena así que espero que les haya gustado este vídeo denle like dejen comentar en la parte de abajo y nos vemos en el próximo vídeo y no olviden suscribirse chao